Hola amigos, bienvenidos a UnNorte, el espacio que analiza los principales hechos de la región Caribe Colombiana, vistos desde la Universidad del Norte de Barranquilla. Hoy nos encontramos en Santa Marta, una de las principales ciudades de la región Caribe. Desde aquí les presentamos los temas de hoy. Uninorte se proyecta al Caribe Colombiano, balance de un año de actividades en Santa Marta. Red Colombia Caribbean Travel, estrategia para el desarrollo turístico con el acompañamiento de la academia. Avances en el proyecto Alianza por la Infancia en Santa Marta, esto y más en UnNorte. Para hablar de Santa Marta, hoy nos acompaña Tatiana Dechni, la coordinadora administrativa de la sede de posgrados de la Universidad del Norte en Santa Marta. Tatiana, bienvenida a UnNorte. Muchas gracias Pilar, muchas gracias por la invitación de presentarnos en tu programa. Tatiana, hablemos de la Universidad del Norte en Santa Marta. Hace un año emprendimos esta tarea en la Universidad del Norte. ¿Cuál es el balance que puedes entregar tú hoy sobre esta estadía de la Universidad del Norte en Santa Marta? Bueno Pilar, te cuento que el resultado ha sido excelente, ha superado nuestras expectativas. Iniciamos en febrero, el 28 de febrero fue la presentación oficial con el rector acá en la quinta. 28 de febrero del 2008. Del 2008, sí. 28 de febrero del 2008 el rector hizo la presentación oficial de la sede de posgrados y el 21 de agosto, o sea prácticamente cinco meses después fue la inauguración de la sede. Fue un tiempo récord de trabajo, iniciamos con 10 programas de posgrado, alrededor de 200 estudiantes tuvimos y el 22 de agosto del 2008 iniciamos clases. Ya terminó la primera corte, terminamos, la primera corte terminó entre julio y agosto y ya estábamos pues en... Ya se graduaron, porque es lo que vamos a ver ahora, precisamente en la nota de coyuntura. ¿De dónde son los estudiantes de nuestra sede de posgrados en Santa Marta? Bueno, la sede cubre toda la región Caribe, ¿sabes? Es interesante, tenemos la mayor parte de Santa Marta, obviamente viene el Magdalena ya como región, la Guajira y el Cesar. Muchísima gente tenemos de estas zonas, igual tenemos gente del interior, igualmente y además de Barranquilla. Qué interesante, ¿y en qué sectores están trabajando estos estudiantes de posgrados? Bueno, te cuento un poquito, dentro de posgrados tenemos en diferentes áreas como para aterrizar, ofrecemos áreas en la área administrativa, entonces ahí tenemos mucha parte de bancos, entidades, carboneras, en la parte de ingenierías tenemos constructores, tipo de sociedad portuaria, empresarios, gerentes, en salud, doctores, y en la parte de educación, todo lo que tiene que ver con docentes de colegios y de universidades. Y de universidades también. ¿Cómo dirías tú que ha acogido la ciudad esta sede y sobre todo este centro universitario en posgrados, que esperamos que alguna vez sea en pregrado también? Eso esperamos todos, para allá vamos caminando despacito. Muy contentos, el Samario y las personas de la región han respondido muy bien, muy contentos que la universidad haya creído en Santa Marta, en el punto de auge que está ahora y de crecimiento, entonces tenemos todos estos profesionales con interés de formarse, de crecer en su liderazgo dentro de la región y dentro de las empresas, muy contentos con la calidad académica de la institución, con todo el proceso administrativo, y ver que realmente la universidad está creyendo en Santa Marta como ciudad hermana, y nos trajo el capital intelectual acá. Qué interesante, precisamente en nuestra nota de coyuntura vamos a ver lo que ha sido la llegada de la Universidad del Norte a Santa Marta. La sede de posgrados de Santa Marta inició actividades en el 2008 con 10 programas en las áreas de ingenierías, administración, salud, ciencias jurídicas y educación. A la fecha, estos han generado sus primeros egresados, quienes acompañarán los procesos de desarrollo en el Caribe colombiano. Estamos en la costa, Barranquilla está en la costa, Santa Marta está en la costa, entonces qué bello, qué motivo, que en la región podamos estar haciendo una labor de progreso y de desarrollo que nos compete a los costeños. Es importante señalar que UNINORTE ha logrado una trayectoria de formación en la capital del Magdalena, con el acompañamiento de entidades del sector privado. Ha sido una respuesta muy interesante por parte de los ejecutivos que trabajan y viven en Santa Marta, en los samarios en general, hacia nuestros programas en administración. En este momento tenemos en curso las nuevas promociones en gerencia de empresas comerciales, en finanzas y en gerencia de recursos humanos en la sede, y ya estamos preparándonos para las próximas promociones del 2010. Para los nuevos egresados, la formación recibida es el principal soporte en sus áreas de desempeño. Bueno, para nosotros los samarios es una experiencia gratificante, ya que la universidad es una ciudad de tradición, reconocida en el departamento, y que enriquece a cada uno de nosotros con conocimientos y así aportamos a la ciudad mejores competencias para todos en nuestros lugares de trabajo. Poder compartir las experiencias interdisciplinarias con todos los compañeros y disfrutar de todo ese conocimiento que nos ha regalado la Universidad Norte y todos los mismos compañeros, y poder pues entablar ya nuevas estrategias de negocio y nuevos conocimientos para poder aplicarlo a los negocios propios de cada uno. En un sentido más amplio, estos especialistas se proyectan hacia el fortalecimiento de la región. Hoy conseguimos un gran objetivo, la institución lo logró, nosotros como parte de ella, pero hay que seguir avanzando, y hay que seguir avanzando con la dinámica y la rapidez que el medio y que el país exigen. Hacemos una pausa en Un Norte y regresamos con más desde Santa Marta. Datos de la encuesta de calidad de vida del DANE arrojan resultados en materia de cobertura de Internet para el Caribe colombiano. De acuerdo con el estudio, en esta zona del país, solo el 6.9% de los hogares posee este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!